Las 4 mejores cestas de regalo para hombre que sorprenderán en cualquier ocasión. Hace poco recibí un regalo muy especial, la cesta Valeli con cervezas Estrella Galicia, 1906 Reserva Especial y Red Vintage con frutos secos y snacks. Para los amantes de la cerveza, este pack es perfecto. Las botellas son de alta calidad y los snacks combinan perfectamente. Además, la presentación es impecable e ideal para regalar en cualquier ocasión. Definitivamente recomiendo la cesta Valeli como un regalo original para él, ella, amigo, fiesta, cumpleaños, padre, enamorados o simplemente para uno mismo. Prost Tuve la oportunidad de probar la cesta dulces y chocolatinas de Valeli y simplemente no puedo expresar lo delicioso que era todo. Desde los chocolates hasta las bolosinas, todo era de alta calidad y tenía un sabor increíble. Además, la presentación en la caja regalo original es simplemente hermosa y perfecta para cualquier ocasión, especialmente cumpleaños. Fue el regalo perfecto y sin duda volveré a comprarlo en el futuro para compartir con amigos y familiares. He tenido la oportunidad de probar la cesta gourmet de Famili Com y me ha encantado. Desde el surtido de chocolates originales hasta la selección de vino y champán, todo estaba delicioso. También me gustó mucho la variedad de embutidos y conservas, así como el aceite de oliva y los picos gourmet. La presentación de la cesta es impecable, lo que la convierte en un regalo perfecto para cualquier ocasión. Definitivamente recomiendo esta cesta para aquellos que buscan un regalo gourmet de alta calidad. Me encantó la gourmet box. Esta cesta gourmet tiene un surtido impresionante de productos de alta calidad. El jamón ibérico, el salchichón y chorizo de bellota son simplemente deliciosos. El queso de oveja es cremoso y sabroso, y los patés de boletus y morcilla son una delicia. Además, los picos artesanos y el aceite gourmet completan esta experiencia culinaria única. Es ideal para regalar a los amantes de los productos gourmet y también para disfrutar en casa. Definitivamente, la recomendaría. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.